Antes de comenzar, me llena de satisfacción poder felicitar a Andrea Mesa, que triunfó ayer, es la Miss Universo 2021, mexicana, que ganó enfrentando a otras mujeres de otros países, hermanos, mujeres inteligentes, bellas, pero Andrea triunfó. Es la más guapa y nos da mucho gusto, mucho gusto. Ah, bueno, entonces lo que procede ya es lo que la Fiscalía va a solicitar. ¿No tiene fuera el gobernador? Sí, no sabía yo de la resolución de la Suprema Corte. Si ya la Suprema Corte resolvió que no hay fuero constitucional y que no procede la solicitud de amparo, vamos a decir, del Congreso local, ya es la Fiscalía la que va a actuar. ¿Entonces no tiene fuero? No, porque cuando hay una controversia es la Suprema Corte de Justicia el tribunal que decide. México es de los países del mundo con más historias de fraude, desgraciadamente. Entonces, estamos inaugurando una etapa nueva y queremos que eso quede atrás, que no se utilice a los gobiernos para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, que no se compren los votos, que no haya carreos, que no haya relleno de urnas, que no voten los finados como era antes, que no se falsifiquen las actas, que no haya trampas, que no haya trampas, que las elecciones, repito, sean limpias y libres. Y tenemos todos que ayudar a que se convierta en realidad la democracia. Lo demás, somos libres, el gobierno garantiza el derecho a disentir, todos podemos denunciar, no hay ninguna limitación, no hay censura, prohibido prohibir. Y si se quiere ir a la OEA, a la ONU, a cualquier organismo internacional, desde luego que todos podemos hacerlo, todos los ciudadanos. Y no tenemos nada en México que esconder, ni nada de que avergonzarnos. Para julio vamos a comenzar de 40 a 49, julio. Y en el plan general, de acuerdo a lo que aquí se informó de disponibilidad de vacunas, queremos terminar la vacunación para el mes de octubre. Mucho antes de que empiece el invierto. No, yo les pido perdón y además todos los días y lamento mucho estas desgracias. Y no como autoridad, sino como persona, yo deseo que nadie sufra. Esa es mi convicción. Deseo que nadie pierda la vida. Creo que lo más sublime, lo más importante de todo es la vida y sea quien sea la persona y pierda la vida en las circunstancias que sea, merece respeto y sus familiares merecen todo el afecto, todo el cariño, todo nuestro humanismo. Lo puedo resumir en una frase. Nada humano me es ajeno. La llamada prensa nacional, pues no es nacional. O la radio nacional no es nacional. Y la televisión tiene más efectos aquí, en la ciudad. Entonces, como aquí está el bombardeo constante, aquí es donde afecta más. Y es muy interesante cuando uno ve las encuestas que quienes creen más todas esas campañas son los que tienen nivel de licenciatura hacia arriba, o sea, son más proporcionalmente. Cuando uno pensaría que ante más nivel educativo, más conciencia, pues no, necesariamente. Lo que me llena de satisfacción, claro, también clase media-media-media, clase media-alta y alta igual que de licenciatura para arriba. Ahí pega más. O sea, los lectores del reforma de ese sector, de ese segmento. Lo que me llena de gusto y de satisfacción que en todo el país… Bueno, estoy hablando de la ciudad, pero si se compara con Sinaloa o se compara con Baja California, ya no hablemos de Oaxaca, Chiapas, es totalmente distinto, totalmente distinto. Le contrató a Krause, a la empresa de Krause un documental, dos millones de pesos en el 18. Estaba el presidente que ahora dice que nosotros somos contrarios a la democracia. Servicio de producción documental con el objetivo de difundir la historia de los procesos electorales en México. Ya se pueden ustedes imaginar ese documental. Ni un fraude como el maestro limpio. ¿Ustedes creen que hay algún cuestionamiento en un país donde ha predominado el fraude electoral? Hay que buscar el documental, a ver si lo hicieron y a ver de qué trata. Dos millones. ¿Cuándo fue? 2018. Haciendo campaña. ayer Guantier estaba lloviendo en las redes sociales se unieron dos partidos en Sonora para afectar a otro partido y otro candidato. Y miren, a ver si no está Claudio X. González su Twitter lo que puso. que no digan que no están metidos. y en el caso del INI, en el caso del tribunal, todo una nota diplomática. ya todos sabemos que fue muy desagradable, vergonzoso, diría, que se mostraran aquí facturas a partir de la denuncia que ustedes hicieron en donde organizaciones opositoras, organizaciones políticas, opositoras a nuestro gobierno, yo diría al proceso de transformación que se está llevando a cabo en México, estén financiadas por el gobierno de Estados Unidos. es una clara muestra de injerencismo, de intervención del gobierno de Estados Unidos en asuntos que sólo competen a los mexicanos. Por eso fue la nota diplomática, está aprobado, fueron dos millones quinientos mil dólares que se tienen de facturas. ¿Tienes las facturas? Es que la vez pasada nada más fue una, pero ¿por qué no las pasas todas? 34 facturas, además en todas que no sólo van a este grupo, van a otros grupos que también han hecho política en contra de nosotros. Esto es violatorio de la Constitución, no se puede recibir dinero del extranjero para hacer labores políticas en México. Se supone que estas agencias estadounidenses apoyan a integrantes de la llamada sociedad civil, pero lo cierto es que eso es una simulación, es un disfraz. son organizaciones políticas y que no hay injerencias de países extranjeros. Esto que estamos denunciando y que vamos a seguir denunciando hasta que el gobierno de Estados Unidos nos dé una respuesta clara del por qué están entregando dinero a este grupo opositor, un grupo político opositor. Eso es violatorio de nuestra Constitución. No pueden estar entregando dinero a ningún gobierno extranjero a grupos opositores o a grupos políticos en nuestro país. Yo estoy en espera de la respuesta del gobierno de Estados Unidos y no estoy de acuerdo en que lo estén pensando y estemos en elecciones y sigan recibiendo dinero quienes están llevando a cabo labores de tipo electoral porque es evidente no hay de este grupo nadie que no esté en contra de nosotros dando instrucciones no es mi fuerte la venganza no soy hipócrita no soy de dos caras como lo son los conservadores que esa es su doctrina la hipocresía no también yo no puedo como titular del poder ejecutivo no puedo encubrir a nadie no soy tapadera si al gobierno que represento llega un oficio para que se entienda bien con todas las implicaciones que pueda tener porque por encima de todo está la verdad la justicia y yo represento al Estado mexicano por encima de todo entonces independientemente de que si es correcto no es correcto si es lo políticamente correcto lo jurídicamente correcto les voy a dar a conocer ahora mismo del oficio que envió la embajada de Estados Unidos solicitando información del señor Cabeza de Vaca por una investigación que ellos tienen de un presunto lavado de dinero si me haces favor de pedirle a Laura voy a hacer lo mismo que hice cuando lo del general sin fuegos él es el Claudio X González el dirigente del PRD el dirigente del PRI el dirigente del PAN no es el de Coparmex se parece este si es si y a ver en el consejo del grupo también está no aquí aquí está Aguilar Héctor ni porque es de Chetumal que allá son liberales este es el ministro que este les ayuda en la elaboración de los amparos y el director de reforma no lo encuentro aquí director de reforma también todos todos no hay este ninguno que tenga una postura vamos a decir moderada objetiva no todos en contra Federico Reyes Heroles nosotros recibimos voy a repetirlo recibimos pues una solicitud de información que atendió la oficina encargada del ejecutivo de estos asuntos inteligencia financiera y en esa solicitud en ese escrito nos piden investigación de movimientos de cuentas de el señor cabeza de vaca porque se asegura en ese oficio que envió la embajada de Estados Unidos al gobierno de México que están llevando a cabo una investigación de lavado de dinero donde se presume participa el señor cabeza de vaca porque lo di a conocer porque se estaba manejando de que era un asunto político electoral y me estaban culpando entonces no es conmigo es en este caso con quienes están llevando a cabo las acusaciones y con la fiscalía también considero indispensable que se fortalezca el mecanismo de la ONU propuesto por nuestro país y apoyado por casi todos los países del mundo con la finalidad de que las vacunas contra el COVID estén al alcance de todas las naciones sin distinción económica política social o cultural esto desgraciadamente no ha funcionado como debería es evidente que existe acaparamiento de vacunas por parte de un reducido grupo de países mientras la mayoría cuenta con muy pequeñas dosis hasta ahora según cifras oficiales se han aplicado mil quinientas cincuenta y seis millones de vacunas mil quinientas cincuenta y seis millones de vacunas y cincuenta países han concentrado el noventa y seis por ciento mientras ciento cuarenta y cinco países sólo han aplicado sesenta y siete millones de vacunas es decir el cuatro por ciento del total por último en nombre de México agradezco la solidaridad en el envío de vacunas a nuestro país de los gobiernos de Estados Unidos de China de India de Rusia agradezco también la colaboración en el envasado de vacunas de Argentina así como la solidaridad el apoyo de las brigadas médicas de la hermana república de Cuba además vamos a hacer una evaluación en el aeropuerto Felipe Ángeles que va muy bien y el día 21 de marzo del año próximo inauguramos es el más moderno aeropuerto que se esté construyendo en el mundo en este tiempo que se está haciendo en un tiempo récord y con un costo mucho muy bajo me refiero a lo económico al presupuesto y con mucha calidad esto gracias a los ingenieros militares pero vamos de todas maneras a hacer una supervisión del aeropuerto de Felipe Ángeles y nos vemos el lunes y nos vemos